El famoso cantante Lucho Gatica murió a la edad de 90 años. La triste noticia se da en distintos portales de noticias. En su hijo quien comparte el hecho a través de Instagram, Lucho Gatica era padre del actor mexicano Luis Gatica, y tío del productor musical chileno Humberto Gatica. Uno de los hitos más recordados fue su encuentro con Elvis Presley en 1957 en Hollywood, el cual quedó inmortalizado en esta imagen. En este año, a propósito de su cumpleaños número 90 se develó en el teatro regional de su natal Rancagua una estatua en bronce con las figuras de Lucho Gatica y su hermano Arturo, de poco más de dos metros de altura. Yuri, a través de Twitter, expresa sus condolencias. La gente muere cuando se le olvida. ¿Y usted? Maestro será recordado por siempre. Todo mi cariño y oraciones a su familia. El alcalde de su ciudad natal decretó tres días de duelo comunal. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Lucho Gatica artista que llevó con orgullo el nombre de Almohadilla Rancagua por el mundo. Nuestras condolencias a su familia. Decretamos tres días de duelo comunal. Luis Enrique Lucho Gatica Silva era el nombre completo del artista, que nació en Rancagua, el 11 de agosto de 1928. Fue un cantante de boleros y actor chileno. Según información en su biografía, fue Arturo Gatica, 10 años mayor y que había iniciado su carrera musical hacia 1938, quien impulsó los primeros pasos musicales de su hermano. Muere el rey del bolero Don Almohadilla Lucho Gatica. Su familia me autoriza a dar la noticia. El mundo de la música está de luto. Se va uno de los grandes amados por México, Chile y Latinoamérica. Descanso en paz querido amigo, querido padre, querido abuelo. Te amamos. Fernandafpic.twitter.com 9m3n0srfq7 Fernanda Familiar Arroba QTF 13 de noviembre de 2018 Lucho Gatica estudió en el Instituto O'Higgins de Rancagua, dependiente de la congregación católica de los hermanos maristas, y en 1941 empezó a cantar con revistas de gimnasia y en la radio de Rancagua, a dúo o con su hermano, a los 13 años. En 1943, grabó el primer disco de su vida, un acetato registrado en la misma radio con tres tonadas, una de ellas llamada Negra del Alma, y acompañado por las guitarras de dos amigos, Antonio Muñoz y Ernesto Rosón. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!